Hola futboleros, se jugó el partido entre Colombia y Bolivia en Barranquilla, lastimosamente la selección boliviana cayó derrotada por 3 goles a 0. El primer gol de Colombia llegaría al minuto 39, gran jugada de Luis Díaz dejando en el camino a Numbá, saca el remate y golazo del jugador de Liverpool. Gran remate cruzado, lejos del alcance de Cordano y el local se ponía arriba en el marcador. Prácticamente ahí se terminó el partido para la verde porque sabemos que nos cuesta mucho generar ataque y con ese gol el partido ya se nos puso cuesta arriba. Y ya en el segundo tiempo, más de lo mismo, Colombia atacando más que todo por las bandas con Díaz y Cuadrado, que en este momento son sus jugadores más desequilibrantes. Y al minuto 72, Díaz encara en Numbá, manda el centro y Borja solo tiene que empujar el balón. Lastimosamente en Numbá, todo el partido fue superado por el jugador de Liverpool y como siempre fallas en defensa, no se toman bien las marcas, jugadores distraídos y Borja solo bajo el arco marcaba el gol. Y en la recta final del partido, minuto 90, tiro libre para Colombia, manda en el centro, cabezazo, el balón choca en el travesaño y Uribe pesca el rebote y marcaba el 3 a 0. El jugador colombiano reacciona antes de los tres defensores que están a su alrededor y marcaba el gol. Al final victoria de Colombia que llega hasta la última fecha aún con chances de jugar el repechaje. Y Bolivia totalmente eliminada jugará contra Brasil en el Hernando Siles, tratando de cesar con victoria y quitarle a Brasil su invicto en estas eliminatorias ya que no perdió ni un solo partido. Ojalá se le pueda ganar a Brasil en La Paz y cesar con victoria estas eliminatorias. No olvides dejar tu like, suscribirte, adiós.